Muy buenas a todos a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Trony y estamos aquí en Planecoaster Y hoy estamos en un parque de un suscriptor llamado Orzul Que bueno, no sé si es que a lo mejor ha puesto un montón de cosas No he querido verlo mucho porque quiero verlo con vosotros y montarme en algunas montañas rusas Veo que el parque es bastante bastante grande y encima estoy grabando Así que he tenido que bajar un poco los gráficos para que vaya un poco mejor Pero eso, al haber tantas cosas y encima estar grabando, pues bueno, a lo mejor el ordenador le cuesta un poco más De tal manera estoy viendo que aquí hay un montón de gente, así que cuando me mueva un poco me imagino que irá algo mejor Vale, estoy viendo que ya por aquí he puesto un monorail para dar toda la vuelta al parque como hice yo en muchos parques A ver, ¿esto qué es? Esto es una zona como más futurista A ver, no sé si esto lo ha hecho todo, lo he ido cogiendo como yo también Que he ido cogiendo muchas cosas de la gente para ir poniéndola Mira, esta es una zona acuática Que está bastante guapo esto, eh Vale, ah, que es una atracción, creí que era una montaña rusa Y es una atracción Y esto ya es más robótico O sea, esta está guapa, eh Esta está guapa, esta no vamos a tener que montar ¿Es una montaña rusa o una atracción? Es una montaña rusa, vale, pues en esta nos la apuntamos Vamos a ir lentito también, por eso mismo, por lo que digo de que va un poco regular Vale, esto es una montaña, es una montaña rusa, estoy viendo por ahí Es una montaña rusa, creí que era una atracción Espera, espera, espera un momento que no sé por qué no me deja ¿Por qué no me deja ir más para allá? Ahora, vale, es una montaña rusa Pero es una atracción también, es la atracción esta que sube hasta arriba Vale, en esta también nos vamos a montar Tiene un montón de lío No sé, como digo, no sé si le habrá eso a él Porque, por ejemplo, el robot este yo lo he visto más veces Es más, creo que lo he cogido también para mi parque Así que muchas cosas le habrá eso a él Y otras cosas también le habrá puesto Vale, esta me gusta más, eh Esto todo de piedra Con el barco volador El volcán Buah, esta montaña rusa Esta montaña rusa se ve bastante guapa, ¿no? Qué guapo esto de pasar por aquí por la piedra con todo el humo Y por aquí como si estuviera echando agua Vale, habrá que montarnos en algunas Voy a ver todo el parque primero por arriba Y a ver qué tal es luego la montaña rusa Pero esta es una de las que tenemos que probar Mirad qué guapo esto, cómo da la vuelta Vale, ya tenemos aquí el problema de por qué va De por qué va tan mal el ordenador Mirad cuántas plantas Por ahora esta es mi favorita, eh Por ahora esta es mi favorita Encima de todo esto Son caminos Que estaría muy guapo Ah, mira, mira, aquí está Esto, ¿no? Para que venga aquí la gente y se quede viéndolo ¿Hay alguna tienda? No hay tienda Estaré muy bien alguna tienda de estas de una máquina expendedora Para que la gente vaya viniendo por aquí Muy guapo esto Todo esto de los árboles Y todo esto son atracciones Mira esto Con los puentes Y es una sola atracción Con el árbol este de la cara ¿No está abierta? Sí, lo que pasa es que están esperando a que entre más gente Lo hemos visto con el barco Ostras, esta es montaña rusa Bueno, creo que hemos llegado a otra zona bastante, bastante increíble Mirad qué guapa la montaña rusa Con todo este lío Y la montaña, ¿eh? ¿Cómo va escalando la montaña de piedra? Joder, esta está guapa Vale, no sé si probaré todas, todas, todas Porque el parque es gigantesco Pero habrá No sé, probaremos 4 o 5 montañas rusas Y esta es una de ellas No sé, se ve muy guapo todo esto No sé, todo esto de las montañas Por ejemplo, esta Voy lentito por lo mismo, ¿vale? Porque al tener tantas cosas Y el estar grabando el parque no No el parque, sino que el ordenador no va muy, muy bien Y prefiero ir lentito para que lo veamos Lo veamos sin mareo Vale, esta me gusta Esta está guapa también Ya todo esto así Y es que esta montaña rusa Ya de por sí tiene los hierros estos Como si fuera de un tren Y queda un montón de bien con la piedra Hombre, esto de Veloparque está muy bien para ir aprendiendo Y saber que puedes hacer tú también Mirad que guapo esto Como digo Esta montaña rusa tiene los hierros Y se ve muy bien Vale, ya tenemos 3 o 4 Montañas rusas a las que hemos echado el ojo Y luego la probaremos Y esta Ostras, es un cubo de ruby, creo Es un cubo de ruby Ve, como vaya muy rápido Joder, esta está guapa Esta zona Es que parece que lo estoy diciendo Como esta está guapa Esta está guapa Pero Por decir un defecto Lo que no me gusta mucho es Todo este espacio De una zona a otra Pero zona a zona Se la va moviendo La decoración está bastante bien Está bastante guapa Vamos Por ejemplo Esto de que sea todo de luce De colores De cubo de ruby Esto que es Anillo arcoiris El anillo arcoiris Esto es una atracción Es una atracción Si, si, si Lo que pasa es que tengo que Quitarlo el hood Está abierta Pero no No está montado nadie Vale, ahora le daremos a probar Porque Tío, esto montado Tiene que estar guapo Es que no se Es una montaña rusa No, no, no O es una atracción Es una atracción Vale, vale O sea, sería muy guapo Que fuera una montaña rusa Que se pudiera Hacer así de cortita Vale, esta zona de color Está bien ¿Esto qué es? ¿Esto es otra atracción? Sí Y dentro de la montaña Del cubo de ruby Hay una montaña rusa Y tenemos por aquí La última zona ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto no tiene montaña? Sí, sí, sí Ah, vale Es la de La de agua Esta está muy guapa Pero lo mismo que no me hace mucha gracia Por eso no la pongo mucho en mi parque Es porque no Como que va muy lenta ¿Sabéis? Y para que vaya lenta No le veo la gracia yo montarme En el juego Pero para ponerla Y hacer un parque acuático Sí que la veo chula O por ejemplo Esto Una zona de De nieve Así con el castillo Vale Esto solo tiene una montaña rusa ¿No? No tiene atracción Vale Pues creo que voy a ir empezando A ver que En qué montaña rusa Me subo Vale No he comentado el centro Que esto está lleno de tiendas Es todo muy medieval Ya sabéis que A mí me encanta lo medieval ¿Y por aquí tenemos más atracciones? Creo que sí Ostras Mira la guitarra Creo que esta es la guitarra También la he puesto yo En una de las zonas de música Vale Pues vamos a ver Eso Como digo Las montañas rusa Vale Esta me ha llamado Bastante bastante la atención A ver Un momento Me voy a poner En Otto Tren No Este no Este que es el que está empezando Vale Vamos allá Vale A ver si empieza ya Le bajo un poco más los gráficos Eso vale Para que no vaya tan mal Eso Me dijo el suscriptor Hace más o menos un mes Que si podía subir el parque Que si podía Grabarlo Y Hombre Como yo tenía ganas de subirlo Y la única forma es Bajándole un poco más los gráficos Al tener tanta decoración Pues eso vale Se lo voy a bajar solo En la montaña rusa Esa está guapa también Esa está guapa también Esa grande Mirad que guapo se ve el barco Y en realidad Sí que es verdad Que le he bajado los gráficos Pero al tener tanta decoración No se ve mal Vamos Esta es de propulsión Esta es la del humo Que tiene un montón de humo De piedra por todos lados ¿Veis? Se ve como Como sin sombras Pero por lo menos Nos podemos montar Esta es la que Sí, esta es la que tenía El volcán Al lado Bueno, tenía dos volcanes Que dentro del volcán Había tiendas ¿Veis? Sigue yendo un poquillo Regular Al Al tener tanta decoración Vale Y por aquí terminaría Creo No Vamos más rápido todavía Esto Esto es lo guapo Las vueltas Estas Las vueltas Estas De ponerte del revés Buah Va a ser bastante petado Y mira que no va mal De FPS Pero Eso Es por lo Por los Por tanta decoración Que hay Vale Este me ha gustado También ante bastante Por lo grande que es Vamos a darle A ver un momento No quiero ver nada Ah vale Es que solo tiene Un tren Pues vamos a esperar A que Vamos a esperar A que termine A ver Donde está La entrada Eh Donde está la entrada De Aquí no Vale Si Vamos a esperar A que termine Un segundo Vale Ya está terminando Vamos a montarnos Ahora sí Esta creo que me gusta más La decoración me gusta más Así más tipo romano Al ser como Muso más grande La montaña rusa Vamos a darle rápido Hasta que Hasta que se monte Vale Ahí Vale Vamos Vamos Ya Guau Me gusta el color El color este Rojo Así en tipo uva No sé No sé si se llamará Así en rojo uva Pero Está guapo A ver como se ve El parque Desde arriba Vale No se puede Ver mucho No se puede Ver mucho Con la gente Veis Esto es lo que me refiero Lo grande que es Veis Estas caídas Largas No sé Me ha gustado Pero que esta La montaña rusa Como me ha gustado De todas Veis Esto de que pase Por abajo Lo largo que son Como si ya la gente Esta es la que yo Me montaría Creo En un parque De verdad Me montaría Más en una Así Que en una Con musa Musa Decoración Pasamos por el Coliseo Romano Por debajo De la gente Que guapo Es que Imaginaos que está ahí En la cola Y podéis mirar abajo Como pasa la gente Eso queda un montón De bonito Hostia Oh Como se llama esto El cáncer Ver Como era No me acuerdo Como se llama El perro de tres cabezas Algo así Nera Vale Por lo menos Le hemos podido disfrutar Con lo Hostia Vaya frenado Se ha metido ahí Con lo poquito Que se ve Con la calidad Que tengo puesto Por lo menos Lo hemos podido disfrutar Un poco Pues bueno Eso vale Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que no Que no haya molestado Mucho No sé si se llamará Así en rojo uva Pero Está guapo A ver como se ve El parque desde arriba Vale No se puede ver mucho No se puede ver mucho Con la gente Veis Esto es lo que me refiero Lo grande que es Veis Estas caídas Largas No sé Me ha gustado Pero que esta es la montaña Rosa Como me ha gustado De todas Veis Esto de que pasa Por abajo Lo largo que son Como si ya la gente Esta es la que yo Me montaría Creo En un parque De verdad Me montaría Más en una Así Que en una Con musa Musa decoración Todo Todo Loаш